La página más chingona del momento, Purosacateca Saks Hoy, antes de irte, quiero decirte Que estoy muy triste, pues yo te amo No, quiero perderte Sería mi muerte, al no tenerte Pues yo te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito, te amo No sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca, te amo No sé estar sin ti Ay amor Y sigues mi salvaje No, quiero perderte Sería mi muerte, al no tenerte Pues yo te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito, te amo No sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca, no sé estar sin ti Dime que no te vayas nunca, no sé estar sin ti Dime que no te vayas nunca, no sé estar sin ti Te amo Te amo No te vayas nunca, no sé estar sin ti No te vayas nunca, no sé estar sin ti ¿No te vayas nunca, no 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 te v Gracias.